Aquí, en este rincón mágico, un lugar donde el mar y el desierto se entrelazan en un espectáculo de colores vibrantes y vida. Cada ola que rompe la orilla nos recuerda que nuestro planeta está lleno de maravillas que debemos de cuidar y proteger. Hola a todos, soy Andrea Huarcaya Robles, alumna de la institución educativa número 22716, Carlos María de Jiménez. Hoy les contaré sobre los emocionales proyectos ambientales en los que estamos trabajando para cuidar nuestro entorno y hacer un gran cambio. ¡Acompáñenme! Nos encontramos en uno de los proyectos más emblemáticos de nuestra institución educativa, que tiene como nombre el Bosque Mágico de los Niños, Niñas y Adolescentes de nuestra comunidad de Santa Cruz. Estas parcelas son entregadas con responsabilidad para el cuidado y preservación a los alumnos desde que ingresan del primer año de primaria hasta el quinto año de secundaria. En nuestro proyecto TINI hemos cultivado tubérculos, hortalizas y plantas frutales. Los estudiantes aprenderán sobre la importancia de los alimentos locales y cómo cuidarlos. Esto no solo fomenta la alimentación saludable, sino que también nos enseña a los jóvenes sobre la conexión entre la tierra y nuestra alimentación. También cultivamos una gran variedad de flores, permitiendo que nuestros huertos se conviertan en espacios repletos de belleza, colores, aromas que atraen a los insectos polinizadores, asegurando la fecundación de muchas plantas. Lo que es muy importante a la hora de conseguir huertos productivos y saludables. Este proyecto involucra a toda la comunidad educativa, padres de familia y alumnos. Ahorita nos encontramos con una madre de familia de nuestra institución educativa que acaba de cosechar algunos planes. Este proyecto no sería posible sin el apoyo e inversión de la empresa Mineral Sur, que gracias a su contribución e instalaciones del sistema de riego por goteo, nos ha permitido mejorar la captación de agua y también el ahorro de un 40% hasta un 60% de llanismo, mejorando la calidad y producción de nuestros productos. Nos ha demostrado que la minería no solo genera empleo directo a pobladores de nuestra comunidad, sino que también crea oportunidades en sectores como la construcción, el transporte y los servicios. Cada trabajo en la minería impulsa a la economía local, apoyando a las familias enteras. También estamos protegiendo a los colibrís. Gracias al apoyo de Min Sur, hemos creado hábitat para los colibrís, instalado comederos y plantado flores que atraen a estos bellos pájaros. Los colibrís son vitales para la polinización, lo que significa que ayudan a que las plantas crezcan y se reproduzcan. Sin ellos, muchas de nuestras flores y cultivos no podrían prosperar. Cuando vemos colibrís en nuestro entorno, sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Además, al proteger su hábitat, también estamos apoyando a otras especies que dependen de la misma flora. Aquí, en la institución educativa, estamos realizando campañas de reciclaje, recolecta y venta de botellas de plástico, cuyos recursos van destinados al cuidado del medio ambiente, elaborando tachos recicladores y herramientas de campo como rastrillos y macetas. Gracias a nuestra campaña de reciclaje de botellas, nuestra comunidad y nuestro colegio están más limpios y hermosos que nunca. Cada botella que reciclamos no solo reduce la contaminación, sino que también nos enseña a valorar nuestro entorno. Juntos estamos creando un espacio más saludable y sostenible para todos. Cada botella cuenta. Cada acción cuenta. Por eso, juntos podemos hacer del mundo jugar mejor. ¡Cuida tu planeta!